7.43 minutos en todo el país. Continuamos con más información. La cardiología en Argentina atraviesa una crisis profunda que amenaza la estabilidad del sector y la calidad de atención de los pacientes. Esta semana la Sociedad Argentina de Cardiología emitió una dura advertencia sobre el estado crítico en el que se encuentran los cardiólogos. Para saber y conocer cuál es la situación, vamos a dialogar con la doctora Ana María Salvati, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Doctora Ana María, ¿cómo está? Buen día. Carolina, le saluda. Carolina, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por esta comunicación, por hacerse un tiempito para Radio María. Queremos consultarle. La situación es crítica, ¿no? La situación es muy crítica y nosotros seguimos alertando porque nos parece que es fundamental que autoridades y comunidad entiendan que esto es un tema muy profundo, que está poniéndonos en riesgo actual y en nuestro futuro como pacientes. Porque cuando hablamos de la crisis y de la crisis económica, no nos referimos exactamente a cuánto percibimos como honorarios y una queja de tipo sindical solamente. Queremos explicarle a todo el mundo que todo este descalabro que hay en el sistema de salud, toda esta desinversión, está llevando a que la gente más joven ya no quiere quedarse en el país porque no ve un futuro dentro de su profesión para desarrollarse como ellos quieren, desean y deben ser. Y la gran mayoría de jóvenes residentes piensa en emigrar. No todos lo pueden hacer, pero en una encuesta que se hizo, el 80% de los residentes de cardiología le gustaría emigrar del país. Por supuesto, gracias a Dios esa cifra no se va a cumplir porque sería devastador, pero que lo piensen y que quieran irse del país para buscar nuevos horizontes. Es aterrador. Formar el recurso humano en cardiología lleva entre 10 y 15 años. Entonces, si perdemos la gente joven, la que se está formando, los que son el futuro de la cardiología, en los que tenemos que invertir para que sean los mejores, nuestra salud está en crisis. Y si a esto le sumamos las deficiencias económicas para poder acceder a insumos, a tecnologías, la medicina toda, no solo la cardiología, cada vez es más cara porque las nuevas tecnologías son carísimas. Y si el país no crece, no hay proporción, no hay recurso que pueda pagar esto. Entonces, nuestra alerta es, por favor, necesitamos ser parte del debate en lo que es discusiones de salud y de salud pública, entendiendo por salud pública la salud de toda la población, no importa el tipo de cobertura, si es privada o prepaga, obra social, si es del Estado, salud pública de la población. Necesitamos las sociedades científicas ser parte de eso y necesitamos ser parte del debate en cómo formar y retener a nuestros jóvenes y cómo volver a ponerle ese incentivo para creer y para querer ser parte del futuro de la cardiología de nuestro país. Claro, ofrecerle una oportunidad para quedarse, ¿no? Es una especialidad que constantemente tiene actualización a nivel de conocimiento, corríjame, doctora, pero también de tecnología, ¿no? De todo, de todo. Entonces, eso implica un esfuerzo para el capital humano de formación permanente, porque no es algo que uno se formó bien y ya está, sino que hay que todo el tiempo seguir actualizándose, leyendo, haciendo cursos, haciendo actividades. Pero también es un gran esfuerzo económico para todas las instituciones, porque hay que invertir permanentemente en nuevas tecnologías, en nueva aparatología que cuestan muy caros y que, como el recurso económico es escaso, si invierte en tecnología la institución para poder pagar eso, recorta también del honorario para el profesional. Entonces, hemos llegado a una situación donde tenemos profesionales que trabajan mucho y, sin embargo, sus ingresos están en el borde de la línea de pobreza. Y eso es terrible, porque ¿cómo voy a pedir que se forme, que vaya a hacer cursos, que vaya a un congreso, que se suscriba a las revistas internacionales, a alguien que no le alcanzan los ingresos para llegar a fin de mes? ¿Podríamos decir que es la peor situación, este panorama, que se haya vivido? Sí, sí, porque es una situación que viene produciéndose hace muchos años. La crisis de la salud, con un sistema totalmente fragmentado, con descoordinación de sectores, un sistema que hablamos que se, digamos, se basa en la seguridad social con un 50% de la población que trabaja en forma informal y no tiene una cobertura por una obra social, o un sistema, digamos, de seguro médico, y que tiene que ir a hospitales que cada vez están más desbordados, porque la gente, obviamente, requiere de la salud, si no tiene una obra social, si no tiene un prepago, va al hospital y los hospitales ya están desbordados, saturados, y cada vez con menos recurso económico y menos recurso humano, porque además esto no se trata de qué porcentaje del PBI va a la salud solamente. Se trata que nuestro PBI no crece desde hace casi dos décadas. Entonces, el porcentaje cada vez es más pequeño, porque todo aumento en el mundo, la salud tiene un incremento de precios que es distinto a la inflación de cada país. En promedio, el índice de incremento de precios del costo de la salud en el mundo es 40-45% mayor que la inflación que tiene el país de índice de precios al consumidor. O sea que en un país que tiene 10% anual de inflación, la inflación de insumos médicos y tecnología y costos de salud es del 14-14,5%. En un país como el nuestro, que superó el 200 y pico casi 300%, ese 40% implica 120-130% adicional sobre lo que tuvimos de inflación. es imposible de subvencionar si el país no crece económicamente, si no nos transformamos en un país más rico, más inclusivo, con la gente trabajando en blanco para que haga aportes, para que tenga un sistema de protección verdadero. Entonces, todo esto es una crisis de salud global, pero a la cardiología, que es una especialidad altamente tecnologizada, le impacta muy fuerte. Una de las posibles soluciones, doctora Seria, ¿fijar un honorario mínimo? Fijar un honorario mínimo, sin lugar a dudas, que se actualice en función de nuestra inflación. Nosotros hicimos un análisis, por ejemplo, de cuánto era el valor de una consulta médica en el año 94. Fuimos 30 años para atrás y lo fuimos actualizando acorde a los índices de inflación. Y si uno lo ve, hoy en dólares, en Argentina, una consulta médica debería estar entre, una consulta pagada por una cobertura médica, ¿no? Para el profesional, debería estar entre los 38 y 45 dólares. Yo le puedo asegurar que eso sería para nosotros una gloria. Y estamos hablando ya en una época donde no era excelente el pago de las consultas. Pero se da cuenta que nosotros hoy estamos cobrando aproximadamente 10, 11 dólares una consulta. Realmente estamos en el 25% de lo que sería actualizar un valor de hace 30 años. Nada más. Claro, claro. O sea, por lo que me dicen, ¿no? Es una situación que si ya hace 30 años había problemas, es algo que se viene deteriorando de hace décadas. Se viene deteriorando porque creo que lamentablemente, y es algo que tenemos que cambiar en Argentina, tenemos que empezar a mirar los problemas que tenemos, con ganas de resolverlos en serio, pero mirar a la proyección de a dónde queremos llegar dentro de 20 años. No a parches para hoy o para mañana, para que no se haga esta huelga, no se caiga esto. Tenemos que pensar cómo tiene que ser la salud en Argentina. No podemos seguir teniendo la cantidad de sistemas que, cuando uno dice sistemas, da la sensación de que habla de cosas organizadas, pero en realidad los sistemas no están interrelacionados. Entonces, tenemos que hacer un cambio tan radical en la forma de enfocar la salud en el país, que si no nos sentamos a hacer esto, cada vez nos va a ir peor. Y las sociedades científicas tenemos mucho para aportar en esto. Porque esto no es solo una cuestión política, es una cuestión de visión médica también, desde la salud y desde los que cotidianamente estamos en el desarrollo de la salud, más allá de los que están en la política de la salud. Doctora Ana María Salvati, le agradecemos por este tiempo y como siempre le decimos, esperamos que esto se solucione por el bien de todos, de ustedes, los cardiólogos y también de la gente que utiliza el sistema de salud. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Un abrazo. Gracias.